A las 12 y 30 del día 8 de diciembre de 1932, festividad de Nuestra Señora de la Concepción, Sagitario en el horóscopo, nacía en Ponte Areas, Ponte Vedra, quien esto escribe, hijo de Ramón Olarte Magdalena, peninsular, y Antonia Cuyen del Castillo, Canaria por los cuatro costados. Así comienzan mis memorias, las memorias de Lorenzo Olarte Cuyen, que inicié hace aproximadamente unos cuatro años. Yo llegué al gobierno de Canarias, me pensé que fue un 28 de diciembre, una buena inocentada. Lorenzo Olarte nació en 1932 en Galicia. En su impronta como político, destaca su capacidad de sorprender en todo momento. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid en 1955, consigue un gran prestigio por su formación en Derecho Penal. En los años 60 se convierte en miembro del ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, donde desempeñó su carrera durante más de 12 años. Fui el primer presidente que, haciendo lo que yo creo que había que hacer, juró el cargo en el Parlamento de Canarias. En sus memorias siempre estará, cuando vivió de primera mano en el Congreso de los Diputados, el golpe de Estado llevado a cabo por Tejero en 1981. Me propusieron llamar por teléfono a mi mujer, y no quise hacerlo por una razón, porque había oído por la radio que en el bando de Milán del Bosch, uno de los delitos que primeramente señalan es el de tenencia de armas por parte de civiles. Y como yo tenía, porque había pasado unos momentos de seguridad o de inseguridad tremendo, yo tenía el temor a que al hablar con mi mujer me dijera ella ¿Y qué hago con la pistola que acabo de leer en el bando que es un delito? Se intersectaba a lo mejor, y entonces sí que me enganchaban por un delito clarísimo. En 1989 se convirtió en el padre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como consecuencia de un gran movimiento social y político en la isla durante su presidencia. Intrépido, directo y con la fiel idea siempre rondando en su cabeza de demostrar la identidad de los canarios, Olarte, por su particular forma de comunicar y de actuar, siempre será recordado como uno de los políticos más peculiares que ha tenido Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Don Lorenzo Olarte Cuyen, ¿está usted escribiendo sus memorias por lo que veo? Sí, llevo unos años, pero como estoy hoy haciéndolo en solitario, sin que nadie me ayude, pues tardo más de lo normal, pero quiero que sea una cosa tan personal que de mi cabeza pasa al papel directamente. Tiene muchas cosas que contar usted, ¿no? Muchas, muchas, y muchas que no he contado hasta ahora y que las cuento en las memorias, porque las memorias es algo que tiene, es casi un dogma de fe. Hay que creer en las memorias de cualquier persona, porque en las memorias siempre se dice la verdad. ¿Qué hay en esas memorias de Lorenzo Olarte que no conocemos? Uy, muchas cosas. Hablo, por ejemplo, del rey, ahora que está tan de moda, por desgracia, yo lo siento mucho, soy un gran amigo de él y no me da vergüenza decirlo, pero creo que en los últimos años, pues, cometió una serie de errores que le están pasando una factura excesiva, porque la gente se ha olvidado de lo mucho que hizo en la transición y lo último tapa a los primeros. Y lo malo de esto es que la España dentro de 30 o 40 años no recordará nada más que la última etapa de Juan Carlos I. ¿Y está cambiando tanto esa situación del rey como para poner en duda a la monarquía en estos momentos? Yo creo que no. Yo tengo serias dudas con respecto a la república. Los españoles somos como somos. ¿Usted comprende un presidente de la república que es el jefe del Estado del Partido Popular y un presidente del gobierno del Partido Socialista? ¿Usted cree que iba a haber una cohabitación como la que hubo en Francia en época de Mitrán? ¿Qué va? Aquí nos tiramos los tratos a la cabeza y el jefe del Estado de un partido y el presidente del gobierno de otro. Esto terminaría en un conflicto. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo ahora en una situación tan grave como es la crisis del coronavirus, imaginémonos en esa otra situación. Claro, claro. Sería imposible completamente. Entonces yo creo que el menos malo de los sistemas es el de la monarquía parlamentaria. Igual que el menos malo de los sistemas es la democracia. La democracia no es lo mejor, sino que es lo menos malo. Bueno, usted ha vivido, don Lorenzo, capítulos muy importantes de la historia de España. Por ejemplo, el 23F, que supongo que ocupará un lugar destacado en sus memorias. Muy destacado, porque además en mí se dio una circunstancia que no se dio en el resto de los diputados. O a la media hora de haber entrado Tejero, la Guardia Civil me sacó de mi escaño. Yo dije, ¿a dónde me llevarán? Y entonces estaba fuera un golpista con el capitán de navío Meléndez del Valle, que fue con el uniforme de marino, el uniforme blanco de verano, y era amigo de Tejero, y entonces mi amigo era de Fuerza Nueva. Yo no lo sabía. Bueno, y si lo llegó a saber, igual sería amigo de él. A mí me daría igual tener un hijo comunista que un hijo de derechas. No soy en absoluto, en absoluto sectario. Soy centrista, como el centrista de Suárez. Y cuando me sacaron, pues me pidieron que me marchara, que ellos me dejaban marchar, porque Tejero no se iba a matar. Me dijeron que Tejero estaba en la habitación de al lado, y parecía un neón enjaulado, porque le había fallado aquello del elefante blanco, que no parecía. Y entonces la gente creyó que yo estaba negociando una salida airosa de Tejero, porque yo era presidente de Aviaco, pero no se habló para nada de eso. Pero recuerdo que mi amigo, delante del amigo de Tejero, dice, mira, aquí Lorenzo Larte es el hombre de confianza de Suárez. Yo entonces estaba con Adolfo, y era consejero suyo. Y yo me quedé callado, pero pensé, coño, ya te podías haber callado, porque aquí el enemigo a batir es Adolfo Suárez. Y si dice que yo soy amigo, pero yo no hice como San Pedro, que San Pedro negó a Jesucristo tres veces antes de cantar el gallo. Yo de entrada dije, sí, soy íntimo amigo de Adolfo, y para mí es un honor. Y entonces me trataron de convencer, no me marché, y mi amigo me dio una radio de transistores. Dice, bueno, pues por lo menos llévate esto al escaño. Me llevé al escaño a la radio, y estuve toda la noche oyendo la radio con mucho cuidado, y oí el discurso del rey, que fue un discurso clarísimo, disuadiendo a todos del golpe y defendiendo la democracia. ¿Había más canarios con usted ese día? Sí, y bueno, conmigo estaban juntos, estaban José Miguel Bravo Laguna, Jerónimo Saavedra. Jerónimo Saavedra estaba enfrente, Fernando Bergasa, Antonio Marca, hubo un chiste que circuló, todos en el suelo, claro, pero cuando Tejero dice todos en el suelo, el chiste que circuló era, he dicho al suelo, no al subsuelo. Y luego otro golpe muy bueno del pobre Sagazeta, Fernando Sagazeta, Sagazeta estaba a una distancia de un metro de Blas Piñal, nada menos, y estaba al lado de Andrés, de Bandrés, con Mario Bandrés, de Euskadi y Cosquerra, que era un parlamentario sensacional. Y dicen que el pobre Sagazeta se hirió aquí, lo sacaron para curarlo, y Sagazeta decía que le había caído un cristal del techo, porque cayeron los cristales, pero en el momento en que se dispara el techo, la gente no se vuelve a mirar al techo, sino sin esto. Yo creo que fue que al tirarse al suelo, se tiró con tanta fuerza que la montura de las gafas le hirió. Entonces hay un chiste también muy bueno, muy bueno, y que yo lo cuento con permiso que me ha dado el hijo de Fernando, que era un gran amigo mío. Y dicen que Fernando le dijo a Bandrés, Juan Mari, la sangre huele. Dice, cállate que estás cagado. En aquella época, Don Lorenzo, Canarias estaba muy lejos de la península, de Madrid. Ahora también, pero en aquella época si cabe, estaba todavía más. ¿Cómo se vivía esa diferencia entre la política en Canarias y la política en Madrid? Usted que ha estado a ambos lados. Canarias recibió durante muchos años un trato colonial. Durante la época de Franco, cuando venían los ministros aquí, todos repetían lo mismo. Vengo a Canarias, que la tenemos todos, aunque está lejos en la distancia, la tenemos en el corazón. Y alguno de ellos, como Solís Ruiz, que fue un ministro muy importante de Franco, dijo las siguientes palabras. Cuando regrese a España, y aquí la gente se cabreaba, pues claro, e incluso los menos patriotas canarios les molestaba que dijeran eso. Y eso quiere decir, luego otra cosa, en la época de Franco, yo recuerdo que había las autoridades en los actos públicos, tenían que ponerse con el brazo en alto y cantar el canal sol. Yo jamás levanté el brazo, ni jamás canté el canal sol. Yo era el único, y hay fotografías, que así lo atestiguan, que estaba quieto completamente, mientras los demás cantaban el canal sol. Bueno, y sin embargo no me echaron. ¿Por qué no me echaron? Pues las cosas que ocurrían aquí en Canarias no se enteraban en la península. Pues si se llegan a enterar, duró un cuarto de hora. Duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Usted, en aquella época, mantenía importantes disputas, sobre todo con Jerónimo Saavedra, en Canarias, ¿no? Sí. Eran, por decirlo de algún modo, los dos grandes estandartes de la política a nivel nacional, junto también con José Miguel Bravo de Laguna, tal vez. ¿Cómo eran esas disputas con Jerónimo Saavedra? Bueno, José Miguel Bravo de Laguna estaba muy bien en un tercer plano. Saavedra no. Bueno, Saavedra, además, Saavedra es un hombre inteligente, culto, fue un gran presidente, y yo tenía bastantes disputas, sobre todo cuando yo estaba de portavoz en la oposición, y tenía, pues, una serie de disputas con él, y políticamente no nos llevamos muy bien, a pesar de que hoy nos llevamos como dos íntimos, íntimos amigos, porque es difícil no ser amigo de Jerónimo Saavedra, con su valía y con su personalidad. ¿Y cómo eran aquellas disputas de aquella época? Algunas con bastante mala uva. Pues yo recuerdo que Saavedra vino un día en que había fracasado en unas negociaciones con Sol Chaga, y en el Parlamento dice, mire, yo vengo, pues más vale pájaro humano que siento volando. Y entonces yo hice uso de la palabra y dije, señor Saavedra, enséñanos el pájaro. Así que cada vez que podía, yo le daba y teníamos... Pero le faltaba. Había categoría en el Parlamento de Canadá, había gente, muchas veces, estaba Osvaldo Brito, Augusto Brito, Vietes, había gente de muchas categorías. ¿Qué diferencias encuentra usted entre la política de entonces y la política actual que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, que en aquella política, yo por lo menos lo nombro con un gran sentido del humor, y muchas veces situaciones cortantes que había en el... o mejor dicho, situaciones duras que se producían en el Parlamento, yo las cortaba haciendo gala del sentido del humor. Y entonces se relajaba el ambiente. Aparte de todo, pues nosotros dialogábamos. Hoy estamos pagando a todos los españoles la carencia de un centro. No existe un centro. Y por eso es imposible que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Usted vivió, don Lorenzo, la transición. La transición fue un momento muy importante para la historia de este país, donde tal vez todos los líderes políticos, todos los partidos, todos los miembros de los partidos, tuvieron que ceder para alcanzar un gran acuerdo, que fue la Constitución, que al final lograra el cambio de rumbo de ese país. ¿Cree usted que estamos viviendo en España una situación que requiere de una segunda transición? No, completamente de acuerdo. Y requiere de unos segundos pactos de la Moncloa. En aquel entonces, su majestad el rey fue el verdadero líder de la transición. La gente, por ejemplo, atribuye a Adolfo Suárez la legalización del Partido Comunista. Es el gran mérito, entre otros, de Adolfo Suárez. Y realmente no es así. Yo que llevo a Adolfo Suárez en el corazón y que cuando murió se me arrancó un trozo de mi alma y, como digo yo, mis lágrimas de aquel día hicieron que subiera el nivel del Océano Atlántico, pues, sin embargo, digo que el verdadero artífice de la legalización del Partido Comunista fue don Juan Carlos I. Otero Novas era ministro de la Presidencia, compadre mío, y de vez en cuando iba a visitar al rey. Un día, estando yo allí en la Moncloa con Suárez, pues, fue a visitar al rey y al regreso de la visita le dijo Adolfo, el rey me ha dicho, lo digo textualmente, el rey no era muy bien hablado, sobre todo en confianza. Dice, ¿y a qué coño está esperando Adolfito que no me legaliza el Partido Comunista? Entonces Adolfo dice, ¿ah, eso ha dicho el rey? Sí. Dice, ah, pues, manos a la obra. Y entonces, Adolfo Suárez puso en marcha la voluntad real y lo supo legalizar con una habilidad extraordinaria aprovechando que el Sábado Santo. Pocos españoles lo sabíamos. Yo, entre ellos, yo sabía que lo iba a legalizar en aquellos días, pero no se odió ni a su gobierno, porque había que coger despistados a los militares del búnker franquista, porque si no eran capaces de dar un golpe de Estado. Porque para ellos el enemigo principal era el Partido Comunista. Luego Santiago Carrillo, todo un caballero, igual que Marcelino Camacho, otro caballero, fueron los dos grandes amigos del rey y de Adolfo Suárez. ¿Usted cree que con los líderes políticos que tiene España en este momento será posible un gran acuerdo para sacar a este país de la situación en la que se encuentra? Muy difícil, muy difícil. Porque yo no veo que sean capaces de sentarse a la mesa Pedro Sánchez y... Pablo Casado. Pablo Casado. ¿Qué le parece a Pedro Sánchez, el presidente actual? A mí me parece que es un hombre que ha aprendido mucho. Bueno, si un tío durante un año presidente del gobierno no aprende, es que es tonto. Porque en una presidencia se aprende una barbaridad. Del Pedro Sánchez, de sus principios en la oposición al Pedro Sánchez de hoy, hay una gran diferencia. Pablo Casado. ¿Qué le parece? Para mí no es el hombre que puede sustituir a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias... Yo prefiero reservarme la opinión. Pablo Iglesias es un carroñero. ¿Inés Arrimada, la nueva líder de Ciudadanos? No, está bien para ser portavoz en Barcelona, pero yo creo que le viene ancho el cargo en el Congreso de los Diputados. Y por otra parte, es otra chica que es derechosa también, sin duda ninguna. Santiago Abascal. Es un tío muy inteligente, muy preparado. Es un gran parlamentario. Lo que pasa, que asume todos los excesos de un partido que es excesivamente de derecha. Un partido, yo no digo que sea la ultra, ultra derecha, pero es un partido de una derecha dura e excesivamente dura. Hemos hablado, don Lorenzo, de política nacional, pero usted también desempeñó, sobre todo, muchos cargos aquí en Canarias. El más importante de todos es el de presidente del gobierno de Canarias. Fue usted el tercer presidente de la democracia. ¿Le parece que vayamos a la sede de la presidencia del gobierno para hablar de esa etapa? Muy bien. Yo he sido presidente de muchas cosas, de Aviaco, de la compañía aérea, de la caja de ahorros de aquí. De donde no he sido presidente y me moriré sin serlo, es de mi casa. En mi casa hay una presidenta y por eso funciona también mi casa. A lo mejor tenemos que pensar en darle más paso a las mujeres todavía para ver si conseguimos líderes y en la ONU ponemos una mujer también para que el mundo marche mejor. ¡Gracias! En esta fotografía figuro yo cuando pronunciaba un mítin en la grada curva del Estado Insular completamente abarrotada, un mítin que cerraba Adolfo Suárez. En aquel entonces había ilusión por la política la gente en la calle seguía los pasos de cada decisión. Yo estudié Derecho en Madrid y en Madrid seguía muy de cerca todo lo que acontecía en Canarias y no solo los partidos de la Unión de Urtilla de Las Palmas. Aquí estoy jurando el cargo de vicepresidente del gobierno de Canarias. Fui dos veces vicepresidente y una de ellas vicepresidente. Tengo una con el primer gobierno que yo formé a la izquierda está Vicente Álvarez Pedreira que fue un gran vicepresidente y una gran persona sobre todo y a mi derecha tengo a Castro Cordobés que ha sido consejero yo creo que vitalicio ha sido consejero de casi todos los gobiernos que ha habido un gran consejero y un hombre de mucha inteligencia. En esta fotografía Adolfo Suárez y yo después del resultado de unas elecciones estamos abrazados. Es una foto que para mí es como si fuera un santo que la llevo siempre conmigo en el bolsillo. Fue un hombre que me enseñó mucho aprendí mucho de él sobre todo con su ejemplo con su bonomía y con su sentido patriótico tremendo que tenía respetando enormemente a los adversarios. Aquí estoy saludando a la reina doña Sofía que es toda una señora que obviamente fue educada para ser reina está su majestad la reina aquí mi mujer y yo la estoy saludando. Esta es la foto de la cabecera de la universidad Universidad Yan fue la primera manifestación a la que yo asistí yo estoy aquí en segunda fila y aunque yo estaba en segunda fila luego Dios querría y me dio la suerte de que siendo presidente firmé el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cosa que realmente quien la creó no fui yo quien la creó fue el pueblo. Polarte entró en el mundo de la política en los últimos años del franquismo allá por el año 1973. ocupó posteriormente la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria y también fue cofundador del partido Unión Canaria del cual fue elegido su presidente. Su gran momento llegó cuando a finales de 1988 resultó elegido presidente del gobierno de Canarias tras una moción de confianza que no superó Fernando Fernández debido a un pacto entre el Centro Democrático Social Alianza Popular y varias agrupaciones independientes de Canarias que posteriormente se convirtieron en lo que hoy día conocemos como Coalición Canaria. Yo tengo el orgullo inmenso de que una propuesta mía fue aceptada y gracias a ella entre los principios a que deben someterse a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma figura de la defensa del medio ambiente y de la naturaleza canaria. A Olarte siempre le quedará la espinita clavada de que el Partido Socialista no estuvo presente en el Parlamento el día de su investidura. Hubo sin embargo pues un lunar en mi alegría y es que Gerónimo Saavedra reaccionó visceralmente y entonces ordenó después de haber ganado yo la investidura que unos días después cuando se produjo mi toma de posesión no existiera nada más que un miembro del Partido Socialista en representación del partido. Entre las numerosas situaciones con las que tuvo que lidiar una sobresale del resto y fue cuando Olarte planteó un Estado asociado a España diciendo incluso que Madrid va a saber lo que vale un PEI. por lo que quería Felipe González era que nosotros aplicáramos el tratado de adición a la Unión Europea donde estaba el decreto del ensayo yo decía ¿cómo voy yo a aplicar un tratado que no he hecho? Díste tú la norma interna correspondiente y yo di cómo tengo que aplicarlo y entonces lo aplicaremos así que no me preocupó por el 155 y afortunadamente tampoco le preocupó a los miembros del gobierno echando la vista atrás un recorrido más de cuatro décadas dedicadas a la vida política y que ahora trata de plasmar Conainco en un libro de numerosos momentos vividos Don Lorenzo Larte estamos en la sede de presidencia del gobierno de Canarias en las palmas de Gran Canaria ¿se cambiaría usted en este momento por Ángel Víctor Torres? Qué va yo no quisiera estar en el pellejo de Ángel Víctor Torres sobre todo con ese todo lo tan difícil de lidiar como ha sido la pandemia pero él es un hombre sereno y han llevado el tema bastante bien bastante bien y luego además tiene en su brazo derecho en materia de sanidad que es Juan Rodríguez que lógicamente no es un alfabeto en materia de sanidad él ha estado bien arropado y aparte de ello pues ha sido un hombre prudente y de él tengo que decir como buena cosa que en dos ocasiones nos ha reunido a los expresidentes y creo que han sido reuniones con un nivel bastante alto de lo que yo me he alegrado muchísimo y han sido muy positivas para él porque le hemos dado algunos buenos consejos producto de la experiencia que todos tenemos de tantos años Qué tiempos nos ha tocado vivir con esta pandemia sanitaria que si nos lo dicen hace unos meses cualquiera se lo iba a imaginar y lo que viene detrás pues yo ayer mientras iba por la calle veía tantos establecimientos salrados y yo pensaba cuánta gente cuánta gente habría ido a la ruina por tener que salar pues sus establecimientos mercantiles durante tanto tiempo Don Lorenzo si nosotros retrocediéramos en el tiempo y nos situáramos en la etapa en la que usted era presidente y tuviéramos que analizar no una crisis similar a la pandemia actual a la crisis sanitaria pero si la mayor crisis a la que se tuvo que enfrentar usted como presidente del gobierno de Canarias cuál sería esa crisis cuál sería ese momento bueno yo soy un político que he tenido una mala suerte del diablo una mala suerte tremenda porque cuando fui presidente del Cabildo en el año 1974 había una crisis del petróleo después de siendo presidente del gobierno también había una crisis económica y eran unas crisis unas crisis económicas que nos afectaban a Canarias porque lo fui al cabo en último término todo viene a parar a Canarias pero yo conviví con las crisis bien un problema que precisamente me ayudó a resolverlo Antonio Doreste muy bien muy bien y que fue cuando la famosa guerra con la invasión aquella que hubo en Irak en Irak no en Kuwait en Kuwait hubo un temor generalizado a que tuvieron un desabastecimiento de petróleo en Canarias y nosotros nos permitimos el lujo de hacer un convenio con Venezuela porque el ministro responsable del petróleo de Venezuela era amigo de Antonio Doreste y Antonio Doreste consejero de industria mío hicimos un convenio por el cual si se producía un desabastecimiento Venezuela garantizaría que Canarias no quedaría desabastecida eso nunca ha trascendido nadie lo sabe y en mi memoria lo explico bien pero usted se tuvo que enfrentar como presidente algunas crisis bastante gordas por ejemplo Felipe González amenazó con aplicarle un 155 a Canarias sí recibí una notificación bueno el tema es el siguiente cuando España hizo el tratado de entrada en la Unión Europea entonces Comunidad Económica Europea pues aquí Canarias tenía que a pesar de que tuvimos un estatuto especial hasta que la entrada fue íntegra en mi época pues Canarias tenía que realizar lo que se llamaba el descreste arancelario o el descreste arancelario en virtud de lo cual teníamos que homologarnos a Europa y una serie de productos que estaban aquí exentos o con baja tributación tenía que elevarse el tipo para equiparnos a Europa aquella era una medida impopular Felipe González que no era bobo quería que la medida la tomara yo y yo que tampoco lo soy quería que la tomara Felipe que era quien correspondía yo no Canarias no se la comisión de Canarias no celebró tratado alguno para entrar a la Unión Europea Canarias se vio obligada a entrar a la Unión Europea por un tratado hecho por España pero el Estado español a través de esos gobiernos de Felipe era quien tenía que dictar el decreto correspondiente y como yo me negué pues Felipe González me amenazó por escrito incluso yo recibí una carta de Virgilio Zapatero que era el secretario del Consejo de Ministros diciendo que el Consejo de Ministros había acordado aplicar a Canarias el 155 si no cumplíamos y no desarrollábamos si no llevábamos a cabo el llamado de esqueleto del encenario yo aquella carta la di a conocer a los miembros del gobierno pero no le di demasiadas explicaciones pasé de puntillas sobre la carta no fuera que se me asustaran porque quitaron las competencias era algo terrible pero temía usted que no, yo no temía temía que finalmente Felipe González decretara el artículo 155 con Canarias yo creía o cree que más bien se quedaba en una amenaza no, lo que creía es que no se atrevería a tomar una medida tan fuerte con Canarias pues si él toma una medida de ese tipo con Canarias aquí el separatismo crece enormemente de la noche a la mañana y él no era bobo y no pero el caso es que amenazó y amenazó formalmente y yo no hice caso Don Lorenzo usted será recordado como el presidente del gobierno de Canarias que firmó el decreto para la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria casi nada ¿no? Sí bueno pero ya se está olvidando de la gente bueno este año se celebró durante todo el año la conmemoración del 25 aniversario y la palabra holarte creo que en todos los sitios que visitó el rector ni en una sola ocasión se pronunció es así a mí me da pena me da pena pero es así la gente es muy olvidadiza y la gente olvida pronto las cosas que se han conseguido pero es así pero realmente quien creó la universidad no fui yo fue el pueblo todo el pueblo canario que se echó a la calle en dos manifestaciones de no sé de bastante más de 100.000 personas enormes en un sitio donde a la gente no le gusta manifestarse hay que tenerse en cuenta y luego con una contra manifestación en Tenerife que lo que hizo fue fortalecer las dos manifestaciones que se habían procedido aquí entonces yo mi mujer me regaló la noche en que yo le dije mañana voy a firmar el decreto de la universidad que fue una firma difícil porque Ati estaba en contra yo estaba gobernando con Ati y la noche en que fui a firmar yo no me enteré de nadie y el día siguiente a primera hora de la mañana aparece por presidencia mi mujer que me había comprado una pluma estilográfica y me había comprado una pluma estilográfica de unas miles de pesetas y dice te he comprado esto porque tú usas el bolígrafo pues se te pierden todas las plumas y yo siempre he firmado con un libro y una cosa tan importante como la firma del decreto de creación de la universidad de las palmas de Gran Canaria tiene que firmarlo con una buena pluma estilográfica y esa pluma la conservo esa pluma la conservo porque se la quise dar al rector de la universidad siendo el rector Lobo y le visité en un par de ocasiones y no tuvo menor interés en recibirla por lo tanto yo vi que un desprecio hacia mí bastante grande posiblemente porque Lobo era de la cuerda de José Carlos Mauricio y sin embargo José Carlos Mauricio no hubiera hecho eso nunca y él hasta se pasó siendo de la cuerda de José Carlos Mauricio y ¿por qué cree usted que en Tenerife eran otros tiempos en los que el pleito insular iba por otros caminos distintos de hecho afortunadamente ya prácticamente no existe ese pleito insular como se vivía antes ¿por qué era tan reacio la sociedad tinerfeña? Sí, por una razón porque ellos lo que creían y se les hizo creer así a los tinerfeños entre otras cosas por lo que se decía también en el día que él era y sigue siendo el periódico más leído de Tenerife que nosotros lo que pretendíamos era quitarle la universidad y traernos para acá a la universidad y se engañó la gente y por eso se produjo lo que se produjo yo lamenté que al frente de la manifestación fuera con una bandera además Manuel Hermoso porque Manuel Hermoso siempre ha sido en Tenerife un hombre con un gran carisma y cuando vino la presidencia después de la manifestación que vinieron a pedirme que no dictara el decreto de creación de la universidad de Las Palmas pues venía con su bandera y yo prohibí la entrada de Manuel Hermoso por mucho alcalde y presidente de Ati que fuera prohibí la entrada en la presidencia con aquella bandera entonces entraron lo que se llamaban los notables no sé si eran los ocho notables me expusieron su punto de vista yo les atendí muy secamente y poco después pude creer la universidad la universidad la creé bueno pues estaba un día reunido lo voy a contar y es una en cierta manera una primicia estaba reunido con mi gobierno y tenía y en aquel momento entra el consejero de educación Fernández Caldas que era palmero muy buena persona y dice vengo a decir que yo acabo de dimitir y por lo tanto presento formalmente la dimisión ante el señor presidente yo quiero decir también que no volveré a tener un presidente como este dirigiéndose a mí y siendo el de Ati se echó a llorar allí me dio mucha pena mucha pena de manera con el paso de los años don Manuel Hermoso ha reconocido que aquel fue el mayor caballerosamente caballerosamente entonces acompañé la citación de al lado para que se serenara Fernández Caldas le di una patada por debajo de la mesa a Luis Hernández y le dije desde que esto termine sube inmediatamente a mi despacho y le pregunté a los de Ati sabiendo que los cogía fuera de juego le digo ¿a quién propone el partido de ustedes? ¿a quién propone para sustituir el Fren de Caldas? y entonces me dijo no es que nos hemos sorprendido con esto tenemos que reunirnos y ya lo diremos y bueno pues entre tanto ustedes comprenderán que yo no puedo proponer provisionalmente a alguien de otro partido que no sea el mío entonces estando aquí tres o cuatro consejeros de mi partido pues tú por ejemplo Luis pues puede ser provisionalmente consejero de educación pues hasta que Ati me diga a quién proponen ellos para nombrarlo yo consejero terminó pacíficamente y con toda normalidad el consejo subimos a mi despacho descolgo el teléfono y llamo al director general de universidades que era Roberto Roldán Roberto Roldán era un magistrado que luego fue presidente de la audiencia provincial de Tenerife y era un hombre de una preparación jurídica estaditaria le dije Roberto prepárame sobre la marcha aunque tenga defectos que ya los corregiremos el decreto de creación de la universidad de las palmas de Gran Canaria y mandamelo urgentísimamente entonces lo hizo muy bien además me lo mandó en media hora se lo puse a Luis delante y le dije fírmame esto porque yo no el decreto se lo firma al presidente a propuesta del consejero un consejero de ATE y nunca me había propuesto eso le metió un gol un gol pero por las cuadras y de tacón además y entonces Luis me propuso la creación y yo firmé y se creó la universidad de las palmas de Gran Canaria y hoy se produce algo que para mí es sublime y es que los más menesterosos los menos pudientes las familias más pobres pues pueden enviar sus hijos a la universidad yo siempre fui muy aficionado a visitar los barrios aquí había uno de los tercer mundistas que era Polvorín que yo iba me sentaba hasta con los drogadictos me sentaba en la acera a hablar con ellos siendo presidente y en Ginámar y en los barrios todos pues siempre me decían señor presidente traiganos la universidad antes que pedir cosas para el barrio que a lo mejor era la luz la calzada lo que fuera me decían traiganos la universidad la gente pobre los menos pudientes así que la universidad fue algo por un acto de justicia Don Lorenzo muchísimas gracias por este encuentro y nos quedamos a la espera para leer sus memorias muy bien Lorenzo Olarte 88 años está terminando de escribir sus memorias siempre tuvo muchas cosas que contarnos yo dejé la abogacía por una especie de veneno que fue el de la política yo vi que en la política podía hacer muchas cosas y que yo siempre repito la misma cantinela y que en la política se tiene una especie de varita mágica con la cual se pueden solucionar grandes problemas por eso me dediqué a la política muchas personas dicen que inteligente es Olarte que listo es Olarte que va hombre que va si yo fuera tan listo no habría elegido muchas personas de mi confianza que fueron los causantes de auténticas traiciones el mayor error de mi carrera política sin duda y a gran distancia de todos los demás fue el confiar en personas que no eran merecedoras de mi confianza yo tengo en la espalda tanta cicatriz de las puñaladas que he recibido que cualquier otra puñalada que me diesen no tendría un espacio donde poder estarse sino tendría que caer sobre la cicatriz de una de las puñaladas Tengo una suerte que Dios me ha dado y es que yo aunque me acuerdo de quienes me han apuñalado me olvido de las razones por las cuales me traicionaron y eso hace de que en mi corazón no quepa el rencor A mí me gustaría que se me recordara como un hombre que entregó su vida a Canarias que dedicó la mitad de su vida con una intensidad terrible incluso en perjuicio de la propia familia por Canarias por mi tierra y luchando siempre hasta la externa por mi tierra Canarias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!